Jueves de la semana 27 del Tiempo Ordinario, semana 3 del Salterio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Señor, cuando florece un nuevo día en el jardín del tiempo, no dejes que la espina del pecado vierta en él su veneno. El trabajo del hombre rompe el surco en el campo moreno, en frutos de bondad y de justicia convierte sus deseos. Alivia sus dolores con la hartura de tu propio alimento, y que vuelvan al fuego de tu casa, cansados y contentos. Amén. Que preguntan, glorioso para ti, ciudad de Dios. Él la ha cimentado sobre el monte santo, y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. Que preguntan, glorioso para ti, ciudad de Dios. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, tirios y etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion. Uno por uno todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí, y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que preguntan, glorioso para ti, ciudad de Dios. El Señor llega con poder, y su recompensa lo precede. Mirad, el Señor Dios llega con poder, y su brazo manda. Mirad, viene con Él su salario, y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta el rebaño, su brazo lo reúne. Toma en brazos los corderos, y hace recostar a las madres. ¿Quién ha medido a puñados el mar, o mensurado a palmos el cielo, o a cuartillos el polvo de la tierra? ¿Quién ha pesado en la balanza los montes, y en la báscula las colinas? ¿Quién ha medido el aliento del Señor? ¿Quién le ha sugerido su proyecto? ¿Con quién se aconsejó para entenderlo, para que le enseñara el camino exacto, para que le enseñara el saber, y le sugiriese el método inteligente? Mirad, las islas pesan lo que un grano. El Líbano no basta para leña. Sus fieras no bastan para el holocausto. En su presencia, las naciones todas, como si no existieran, son ante Él como nada y vacío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor llega con poder, y su recompensa lo precede. Ensalzad al Señor, Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. El Señor reina, tiemblen las naciones, sentado sobre querubines, vacile la tierra. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos. Reconozcan tu nombre, grande y terrible. Él es santo. Reinas con poder y amas la justicia. Tú has establecido la rectitud. Tú administras la justicia y el derecho. Tú actúas en Jacob. Ensalzad al Señor, Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón, con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocaban al Señor, y él respondía. Dios les hablaba desde la columna de nube, oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Señor, Dios nuestro, Tú les respondías. Tú eras para ellos un Dios de perdón y un Dios vengador de sus maldades. Ensalzad al Señor, Dios nuestro, postraos ante su monte santo. Santo es el Señor, nuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ensalzad al Señor, Dios nuestro, postraos ante el estrado de sus pies. De la primera carta de San Pedro, que cada uno, con el don que has recibido, se ponga al servicio de los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que toma la palabra, que hable palabra de Dios. El que se dedica al servicio, que lo haga en virtud del encargo recibido de Dios. Así, Dios será glorificado en todo por medio de Jesucristo, Señor nuestro, cuya es la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Guardaré tus leyes, respóndeme, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor. Del libro de Ben Sirá. No confíes en tus riquezas, ni digas, soy poderoso. No confíes en tus fuerzas, para seguir tus caprichos. No sigas tus antojos y codicias, ni camines según tus pasiones. No digas, ¿quién me podrá? Porque el Señor te exigirá cuentas. No digas, he pecado y nada malo me ha sucedido, porque Él es un Dios paciente. No digas, el Señor es compasivo, y borrará todas mis culpas. No te fíes de su perdón, para añadir culpas a culpas, pensando, es grande su compasión, y perdonará mis muchas culpas, porque tiene compasión y cólera, y su ira recae sobre los malvados. No tardes en volverte a Él, ni des largas de un día para otro, porque su furor brota de repente, y el día de la venganza perecerás. No confíes en riquezas injustas, que no te servirán el día de la ira. No avientes con cualquier viento, ni sigas cualquier dirección. Sé consecuente en tu pensar, y coherente en tus palabras. Sé rápido para escuchar, y calmoso para responder. Si está en tu poder, responde al prójimo, y si no, mano a la boca. El hablar trae honra, y trae deshonra. La lengua del hombre es su ruina. No seas falso, ni murmures con tu lengua. Para el ladrón se hizo la vergüenza, y la afrenta del prójimo para el falso. No hagas daño, ni poco, ni mucho. No te hagas enemigo en vez de amigo, pues ganarás mala fama, baldón y afrenta, de hombre perverso y doblado. No caigas víctima de tu pasión, pues excitará sus fuerzas contra ti, comerá tus hojas, arrancará tus frutos, y te dejará como árbol seco. La pasión violenta destruye a su amo, y lo hace el asmerreír de su enemigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No tardes en volverte al Señor, ni des largas de un día para otro, porque tiene compasión y cólera. Mira, llego enseguida, dice el Señor, y traigo conmigo mi salario. Yo daré a cada uno según sus obras, porque tiene compasión y cólera. De la carta de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, a los Filadelfios. Ignacio, por sobrenombre Teóforo, es decir, portador de Dios, a la iglesia de Dios Padre y del Señor Jesucristo, que habita en Filadelfia del Asia, que ha alcanzado la misericordia, y está firmemente asentada en aquella concordia que proviene de Dios, y tiene su gozo en la pasión de nuestro Señor y la plena certidumbre de la misericordia que Dios ha manifestado en la resurrección de Jesucristo. Mi saludo en la sangre del Señor Jesús. Tú, Iglesia de Filadelfia, eres mi gozo permanente y durable, sobre todo cuando te contemplo unida a tu obispo con los presbíteros y diáconos, designados según la palabra de Cristo y confirmados establemente por su Santo Espíritu conforme a la propia voluntad del Señor. Sé muy bien que vuestro obispo no ha recibido el ministerio de servir a la comunidad ni por propia arrogancia ni de parte de los hombres ni por vana ambición, sino por el amor de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Su modestia me ha maravillado en gran manera. Este hombre es más eficaz con su silencio que otros muchos con vanos discursos. Y su vida está tan en consonancia con los preceptos divinos como lo puedan estar las cuerdas con la lira. Por eso me atrevo a decir que su alma es santa y su espíritu feliz. Conozco bien sus virtudes y su gran santidad. Sus modales, su paz y su mansedumbre son como un reflejo de la misma bondad del Dios vivo. Vosotros que sois hijos de la luz y de la verdad, huid de toda división y de toda doctrina perversa. Adonde va el pastor, allí deben seguir las ovejas. Todos los que son de Dios y de Jesucristo viven unidos al obispo. Y los que, arrepentidos, vuelven a la unidad de la iglesia también serán porción de Dios y vivirán según Jesucristo. No os engañéis, hermanos míos. Si alguno de vosotros sigue a alguien que fomenta los sismas, no poseerá el reino de Dios. El que camina con un sentir distinto al de la iglesia no tiene parte en la pasión del Señor. Procurad, pues, participar de la única eucaristía, porque una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo y uno solo el cáliz que nos une a su sangre, uno solo el altar y uno solo el obispo con el presbiterio y los diáconos con siervos míos. Mirad, pues, de hacerlo todo según Dios. Hermanos míos, desbordo de amor por vosotros y lleno de alegría intento fortaleceros. Pero no soy yo quien os fortifica, sino Jesucristo, por cuya gracia estoy encadenado, pero cada vez temo más porque todavía no soy perfecto. Sin embargo, confío que vuestra oración me ayudará a perfeccionarme y así podré obtener aquella herencia que Dios me tiene preparada en su misericordia. A mí, que me he refugiado en el Evangelio como si en él estuviera corporalmente presente el mismo Cristo y me he fundamentado en los apóstoles como si se tratara del presbiterio de la iglesia. De la carta de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir, a los filadelfios. estáis edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas y el mismo Cristo Jesús es la piedra angular. Por él, también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. por Cristo todo el edificio queda ensamblado y se va levantando hasta formar un templo consagrado al Señor. Por él, también vosotros os vais integrando en la construcción para ser morada de Dios por el Espíritu. Del Evangelio según San Lucas Les dijo también Imaginaos que uno de vosotros tiene un amigo y acude a él a medianoche diciéndole Amigo, préstame tres panes porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo qué ofrecerle y el otro desde dentro le responde No me molestes la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados no puedo levantarme a dártelos. Os aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo se levantará para que deje de molestarle y le dará cuanto necesite. Yo os digo pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo el que pide recibe el que busca halla y al que llama le abrirán. ¿Qué padre hay entre vosotros que le da una culebra a su hijo cuando le pide un pez o le da un escorpión cuando le pide un huevo? Pues si vosotros aún siendo malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Sirvamos al Señor con santidad y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Sirvamos al Señor con santidad y nos librará de la mano de nuestros enemigos. Demos gracias al Señor que guía y alimenta con amor a su pueblo y digámosle Te glorificamos por siempre Señor Señor Rey del Universo Te alabamos por el amor que nos tienes porque de manera admirable nos creaste y más admirablemente aún nos sedimiste Te glorificamos por siempre Señor Al comenzar este nuevo día pon en nuestros corazones el anhelo de servirte para que te glorifiquemos en todos nuestros pensamientos y acciones Te glorificamos por siempre Señor Purifica nuestros corazones de todo mal deseo y haz que estemos siempre atentos a tu voluntad Te glorificamos por siempre Señor Danos un corazón abierto a las necesidades de nuestros hermanos para que a nadie falte la ayuda de nuestro amor Te glorificamos por siempre Señor Acudamos ahora a nuestro Padre Celestial diciendo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios Todopoderoso y Eterno a los pueblos que viven en tiniebla y en sombra de muerte ilumínalos con tu luz ya que con ella nos ha visitado el sol que nace de lo alto Jesucristo nuestro Señor que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén El Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna Amén 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 Gracias por ver el video.